¿Qué diablos haces aquí? No me dirás buenos capítulo 46 ¿Cómo entraste? Tengo las llaves A veces Olvidas quién soy yo Pero no tienes derecho a entrar a mi habitación Ahora lárgate ¿Tu habitación? Veo que ya te adueñaste Pero ten cuidado Sin mí puedes perder el rumbo Lárgate de aquí, tú Mira, bebé Por ahora no sabes lo que estás haciendo Te estás asustando No dejaré que arruines esto cometiendo errores estúpidos Tú me necesitas Para mí Ya es tarde Me gusta la forma en que mantienes la cabeza en alto Es hermoso Idiota Buenos días Buenos días Buenos días Lo siento, solo quiero un vaso de agua Está bien, está bien Demonios Demonios Esta casa No es más que de lunáticos ¿Cuánto tiempo se quedará? Elul, dices No lo sé Tarde o temprano se irá No está bien Ya no tenemos privacidad ¿Por qué Kunait la trajo aquí? Se tuvo que mudar Y Kunait no quiso que se quedara en un hotel Dime algo ¿Crees que tengan una relación? No sé Si es así Debo saberlo ya Es mi empleada ¿En la misma casa? ¿Para qué? ¿Y cómo va Kemal? No contesta el teléfono Seguirá con eso Nos humilla Handan no se queda atrás Nos engañó con lo del embarazo Es el mismo demonio Es culpa de tu hijo Fue él quien la obligó Nos humilló Llevó a Handan hasta el límite ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Eilun Esta tonta no contesta Diablos ¿Pero quién se cree? Con el oro tendremos alrededor de diez grandes Me parece bien El autobús ya está en camino Llega en tres días Más o menos Voy a guardar esto Toma ¿Qué es esto? ¿Dinero para comer? Adivina Cuando la vendamos Habrá mucho más Haz que se vea bien La verán los clientes Debe estar linda No como una cualquiera Está bien Lo haré ¿Los mandó la señora Sure? En sueños Dijo que te lleváramos O te abandonáramos Ya ves No le importas Fride Ya que estás de pie ¿Por qué no preparas Un poco de café para mí? Es hermosa Es hermosa Mucho más que en la fotografía Sí, claro Claro Irá con las otras en tres días Está bien Estamos en contacto De acuerdo Le encantó cuando vio la fotografía Felicidades Igualmente ¿Tienes algo para mí? ¿Piensas quedártelo todo? ¿Obtuviste lo del oro? Así es Me dieron 12 mil Puse el té en la estufa Pero me siento un poco mal ¿Puedo recostarme? Está bien Ve y recuéstate Hasta que hizo algo útil Escúchame No se ve muy bonita Hay que comprarle ropa Todo el dinero está en tus manos Así que ve y cómprale Está bien Está bien, lo haré No se ve muy bonita No se ve muy bonita No se ve No se ve muy bonita No se ve muy bonita Hoy